La Verbena presenta La Alegría del Carnaval Hola, soy Hugo Curcumel y soy el coreógrafo de La Comparsa de los Reyes Infantiles Hoy vamos a presentar varios cuentos de Disney que espero la verdad que sean de su agrado fueron escogidos minuciosamente por los dos maestros, por nosotros dos, basados en los niños El concepto surge a raíz de, bueno, yo hago millones y millones de montajes y había tenido la suerte de hacer un montaje similar y pues que nos gusta, nos parece que es algo que siempre está vigente para todos los niños de cualquier generación las películas de Disney son un básico Estamos trabajando en realidad desde hace dos años surge la idea junto con la maestra Rosita Magaña y siempre estuvimos ahí esperando que sea el momento para hacerlo y llegó el momento de realizarla y físicamente estamos trabajando desde septiembre, así que pues ya lo verán Pues a mí me encanta trabajar con el maestro Hugo la verdad las mamás de los reyes sumamente muy participativas y la verdad tenemos muy buena química todos los que estamos aquí en este equipo Sebastián, lo conozco desde hace mucho tiempo es un niño muy serio, muy disciplinado y le gustan las cosas pues como niño, bien, todo muy bien Jimena es una niña muy muy callada, muy callada, muy callada pero extremadamente concentrada y eso hace que sea buenísimo se aprende las cosas, es extremadamente perfeccionista y eso también hace fácil trabajar con ellas, son muy buen equipo los dos Pues es un show muy lindo, es un show que retrata los cuentos más bonitos que tiene Disney me pareció que era algo padre para retomar el carnaval infantil y que menos que obras infantiles para hacerlo Con el equipo de trabajo es muy fácil trabajar, pues es gente muy talentosa abocada directamente a lo que tiene que hacer nadie tiene, o sea, pleitos con nadie todo el mundo trata de apoyar a los demás en lo que le respecta a los otros departamentos, digamos con las mamás es súper fácil es como realmente es un equipo que apoya mucho los papás están muy involucrados Valeria Góngora, la hermana de Sebastián me está ayudando con las coreografías junto con Rosita, entonces está muy padre Pues yo pienso que lo más fácil es la diversión y que el buen equipo, que nos congeniemos bien todos tanto las mamás como los reyes como los maestros Pues lo más difícil de este montaje son algunas cosas técnicas que ya verán y nada, siempre trabajar con niños es un día a día de cosas nuevas Bueno, deseo de todo corazón que les haya gustado esto que la verdad lo hicimos y lo preparamos con mucho amor éxito en este día, disfrútenlo, gócenlo y que sea lo mejor Muchas gracias Bueno, Jimena y Sebastián, hoy el día de su coronación les deseo todos, 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 todos los éxitos del mundo son dos niños que valen oro y que realmente van a hacer algo padrísimo para que todos nos podamos divertir y disfrutar de este carnaval ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!